Buenas tardes, honorable presidente de esta Asamblea Revisora, honorable vicepresidente Alfredo Pacheco. Realmente el bloque del Partido de la Liberación Dominicana, de manera particular y debo que conste aquí, que se nos constató para ser parte de esta comisión. Sobre la base de que nosotros entendemos que esto es irrelevante innecesario. No entendemos necesario participar en esa comisión. Estamos acá para votar, pero no queremos ser parte de un teatro que ya está montado. Muchas gracias, señor asambleísta.